Años atrás, en Italia 90, un africano llamado Roger Mila celebró un gol de una manera que nadie había visto antes. Bailando. A partir de ese día, las celebraciones se han vuelto extraordinarias. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, madera de libertad, que viene y que va, que viene y que va. Entonces, después de 20 años de estas celebraciones, ¿no hemos llegado demasiado lejos, Roger? Seremos fuertes, somos un pueblo, madera de libertad, que viene y que va, que viene y que va. ¡Gracias!